En la quietud de tus playas Ibereñas De tu río Por las calles De tu pueblo De mi niñez Te hice miño Y tu zangor Y mi cariño Para brindarte Venido Soy el cantor Que a su tierra viene a cantar Lecha amigo Este es mi chamamé Que ofrezco a mis amigos Fueron tus soles Tus vientos La prisa De ese tu río Que me tiendan El lenguaje De tus aprecios Te digo Y tu zangor Soy tu alma Tu corazón El sentido Venido De esta música dorada Él llama Mi chamamé Y mi cariño Para brindarte Venido Soy el cantor Que a su tierra viene a cantar Lecha amigo Este es mi chamamé Que ofrezco a mis amigos Fueron tus soles Tus vientos La brisa De ese tu río Que me dieran el lenguaje De tus aprecios Te digo Y tu zangor Soy tu alma Tu corazón El sentido De esta música dorada Él llama Amén Amén Gracias por ver el video